...es en un cementerio de Irlanda. Estuve viendo porque me encantan las cruces que tienen en Irlanda. Eso es en Dublín. Si nos acercamos un poquito vas a ver que es de 1800 la tumba. En realidad es el enrejado del balcón de mi sobrina. Ah, mira vos. Que me encantó, con su can... en Capital, en Buenos Aires. Ah, bien. Me encantó el canasto de los broches, ¿no? Esa calidez, estar ahí con ella. ¿Quién se va a imaginar que eso era el enrejado de un departamento y el canasto de los broches, no? Es algo espectacular. Es verdad. Lo que es el ojo de un fotógrafo. No, es el balcón de Flavia de mi sobrina. Como la veo poco, porque estoy a distancia... Es una forma de tenerla acá con vos. Exacto. Y la calidez que me manda. Totalmente. Es ese momento.